La Asociación Argentina de Golf, conjuntamente con la Federación Regional del Sur en esta parte del país, tiene Acercate al Golf, el programa más completo que tiene para que los golfistas nuevos, a través de este programa que está involucrado el Pato Cabrera, puedan arrancar con todos los beneficios la práctica del golf. Acercate al Golf, a través de nuestro programa para los nuevos jugadores de golf. Hola, soy Ángel Cabrera, te invito a su muerte al programa Acercate al Golf, no falte. Ingresá en www.aag.org.ar, acercate y participá del programa Acercate al Golf con Ángel Cabrera. Pausa comercial y enseguida volvemos. Llegaron a Fibra, Plas Bahía, las nuevas piletas IPC, jerarquía y calidad, nuevos modelos, estructuras modernas para todos los gustos y espacios, piscinas y PC en Fibra Plast, Avenida LEM 2203. Como en los viejos tiempos, atención personal y en el mismo lugar. Farmacia Española, siempre dando más. San Martín y la acera, usted encontrará Farmacia Española. Calzado Virginia, Donado 25 Casa Ramos, todo en electricidad y amplia variedad en artefactos de iluminación para interior y exterior. Accesorios, todo para el electricista. Casa Ramos, Rivadavia 1477, 481-5990, Villa Mitre. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Los productos de escritura premium de Faber-Castell están desarrollados con materiales nobles y diseño atemporal que cumplen con los más altos niveles de exigencia y calidad. Faber-Castell, 250 años haciendo las cosas simples extraordinariamente bien. Bien, lo habíamos anticipado en el arranque del programa, tercera fecha del circuito Todo Golf. Un buen día para jugar el sábado en Pago Chico. De esta manera se fue la tercera fecha. Falta solamente la próxima en Sierra de la Ventana, conjuntamente con la Federación Regional del Sur. Éxito total. Otra vez de nuestro programa, con todo lo que tiene este programa, con todo lo que tiene este torneo y con casi récord de inscritos. Las imágenes. La primera parte de lo que pasaba en Pago Chico. Momento de meternos en Pago Chico, con lo que fue la tercera fecha del Todo Golf. El circuito conjuntamente con la Federación Regional del Sur. Y ahora solamente falta Sierra de la Ventana. Víctor Iglesias. Por supuesto, como es habitual, el regalo de todas las gorras que ya son un clásico. Martín Tejada, que llegó segundo en su categoría. El merchandising que la gente de Todo Golf, la producción de Todo Golf tiene para todas las canchas. Que consisten las gorras y regalos para la salida. Nico López. Estamos a las 8 de la mañana del sábado. Los 18 hoyos que se jugaron en Pago Chico. Ahí está Luis Balaco, que nos faltó. 74 jugadores. Buen número para lo que es entonces esta tercera fecha del circuito Todo Golf. Nos faltaron algunos de Pago Chico que nos hubiera gustado tener. Gente amiga, ¿no? El gallego, Redivo. Los coreanos que no vinieron. Pero ya volverán, ¿eh? Ahí está Maximiliano 18 saliendo en el 1. Antes había pegado el gallego Callejo. Ahí está Pablo Salomón. Todos los que vinieron a jugar la tercera fecha del Todo Golf. Carlos Ginés. Por supuesto, como siempre, las cámaras de Todo Golf en el T del 1. Para tenerlos a todos. Daniel Luján. Victoria en la categoría mayor. Y se llevó entonces el campeonato en la categoría de 25 a 36. Buena victoria de Daniel Luján. Que no sé si no es la primera, ¿eh? Esteban Plath. Saliendo también en el 1 del Todo Golf. Ahí está el negro Sergio Conti. Saliendo Sergio. El que va a pegar ahora es el negro Walter Bravo. Que tiene ganas de irse con Gatari a... Cierra la ventana a jugar la cuarta fecha. Y ahí está Diego Concolino. Ganador de la categoría de 10 a 16. Campeonato para Diego Concolino. Que venía de pelear el torneo del club y la copa Pago Chico. Y ahora se ganó el torneo Todo Golf. Daniel Prieto. Que tampoco falta. El zurdo, Néstor Sánchez. Su primer Todo Golf. Jugando con los otros. Ahí pega Néstor. Saliendo entonces. En el 1. Fernando Gómez. Estuvo muy cerquita de ganar la categoría. Fernando también. Raúl Naumovic. Nuestro amigo Raúl que no falta ningún torneo Todo Golf. Vamos a ver si lo convencemos para que vaya a cierra la ventana. El 19 de noviembre. Cuando termine el circuito. Carlos Franchini. Jugando habitualmente con Raúl Naumovic. Saliendo en el 1 también de Pago Chico. El Vasco Irasan. Juan Carlos. De ninguna manera no podía estar presente en el circuito Todo Golf. Ahí pega el Vasco también en el 1. El flamante campeón de la Copa Pago Chico Calen. Nacho Irasan. Buen pibe. Buen jugador. Excelente persona. Y ahora campeón de Pago Chico también. Pega Ignacio. Que no estuvo tan lejos de la punta. Oscar Ferreira. Se vino de Puerto Belgrano para jugar el torneo Todo Golf. Cosa que agradecemos. Los jugadores que dejan sus canchas para seguirnos. Para nosotros es un honor. Al igual que su hermano. Fernando Ferreira. Dejó Puerto. Se vino a Pago Chico. Y se vino a jugar la fecha de Todo Golf. Gracias Fernando por estar. Más salidas. Héctor Palacios. El otro jugador de Puerto que ni lo dudó. Y se vino para Pago Chico. Ahí el que va a pegar es el zurdo Fernando Escalas. Pega Fernando en el uno. Gabriel Muñoz. Otro de los que vino a jugar la tercera fecha del Todo Golf. Que arrancó con una mañana muy linda y después se descompuso un poquito. Pero quedó bueno. Gabriel Álvarez. También en el uno. Raúl Bóger. El ex dirigente de Valencia del Norte. Mirá vos que chico que es el mundo. Pega Raúl. Saliendo en el uno. Roberto Calafate. Que se metió entre los primeros cinco de su categoría. Diempo Roberto. Que hacía rato que no lo veíamos. Pablito Arnaldo. De Pablito no tiene nada. Pero Pablo Arnaldo. Cerca de la victoria. Quedó en el segundo lugar de su categoría. Pablo. Que de esta manera vuelve a estar en los primeros puestos. Danielo Chipinti. Que hacía rato que no lo veíamos tan bien. Saliendo en el uno. Se vino al torneo todo golf. Les reitero que la próxima fecha va a ser en cierre de la ventana. Eduardo Goyeche. Jugador de Pagochico. Pero no estaba jugando mucho en Pagochico. Pero al todo golf se vino. Gracias Eduardo. Y bueno. El jugador más europeo. Fefo Facetti. Mirá la pinta de Fefo. Qué europeo. Elian Polter de Pagochico. Oscar Lorenzini. Saliendo en el uno. Gracias Oscar por venir. Héctor Mottola. Que había estado peleando el campeonato del club. Diego Tolosa. El jugador de Paligüe. Perdió por un golpe. El torneo en la categoría 0-9 frente a Fabián Ramón. Luis Reyes. Otro jugador de Paligüe que se vino para Pagochico. Y estamos cerrando la primera parte de todos los que jugaron. Claudio Rosales. Venían de jugar la final de la Baracaldo. Y esta es la primera parte del Todo Golf en Pagochico. Bien. Esas eran las imágenes entonces de la primera parte del circuito Todo Golf. Ahora, conjuntamente con la segunda, David Ledbetter, el instructor más importante del mundo. Es una presentación exclusiva del grupo asegurador La Segunda. Todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, Nick, no tendría ningún sentido sin una buena rutina. Hay que aprender una rutina que podamos repetir cada vez en el campo de golf y que nos permita golpear la bola con regularidad. Uno de los momentos en que más útil resulta la rutina es cuando juegas bajo una fuerte presión, como al llegar a los últimos hoyos en un torneo de los grandes, que siempre estás un poco tenso. Si tienes una buena rutina, invertirás el mismo tiempo en preparar cada golpe, tanto si se trata de un driver, de un chip o de un pad. Es fundamental no precipitarse ni tampoco ser demasiado lento, sino invertir la misma cantidad de tiempo. Y la verdad es que cuanto más regular sea la rutina, más regulares serán los golpes. Por suerte, los humanos basamos buena parte de nuestro aprendizaje en la costumbre, y si somos capaces de aprender a hacer lo mismo cada vez, tendremos más posibilidades de conseguir unos golpes repetitivos. El principal defecto que he visto en muchos amateurs, e incluso en algunos de los mejores profesionales, sobre todo cuando están trabajando a fondo el swing, es que pierden la rutina, y si la conservan es irregular. La rutina es una parte esencial del golf. Normalmente, mi caddie y yo decidimos juntos el palo que voy a utilizar. En este caso, voy a jugar un hierro 9 con un poco de viento en contra. Cojo el palo, pongo la bola en el tee, y suelo retroceder dos o tres pasos por detrás de la bola. De modo que quede alineada entre mi posición y el objetivo. Luego visualizo el tipo de golpe que voy a hacer. Es algo esencial, tanto si quieres jugar la bola recta, como si vas a hacer un draw o un fade. En este caso, quiero un golpe recto. Adopto un stance abierto. Apoyo el palo detrás de la bola, compruebo que esté apuntando al lugar al que quiero mandarla, y luego alineo los pies con el objetivo. Me concentro en el inicio del swing, y en la subida del palo, que en este caso será lenta y suave. Siempre me concentro en una sola cosa. Unas veces será en la subida, y otras en la posición de la bola, pero siempre centro mi atención en algo que va a ser clave en la ejecución del golpe. Bien, muchos conceptos en la cabeza te hacen demasiado técnico y te ponen tenso. Y acabas olvidando lo más importante, el golpe que ibas a jugar. Nuestros amigos tienen que entender que es fundamental practicar la rutina en el campo de prácticas para que se convierta en algo tan instintivo como el swing. Y como hemos dicho antes, es muy importante desarrollar un buen ritmo. Si haces la rutina demasiado rápida, acabas con un swing muy precipitado. Una buena rutina hace que te concentres más en el objetivo, no en cómo debes hacerlo para conseguirlo. Es verdad. Bien, les habíamos dicho cuando arrancaba el programa que ha habido una modificación en los torneos de Paligüe. Muy importante el cambio. El torneo más importante que le queda a Paligüe es justamente la Copa Paligüe y los match que van a definir las próximas categorías. La comisión de Paligüe y los torneos que maneja Paligüe ha decidido utilizar el feriado del 28 de noviembre. Por lo tanto, por primera vez, o por lo menos en los últimos años la primera vez, se van a jugar los 54 hoyos, sábado, domingo y lunes. No viernes, sábado y domingo, como habitualmente se jugaba, y se va a aprovechar así el feriado. Ese corrimiento va a obligar a que nuestro programa también tenga un corrimiento, pero se lo vamos a explicar más sobre la marcha. ¿Por qué? Porque queremos que usted tenga rápidamente toda la cobertura de la Copa Paligüe, que entonces va a tener un día diferente en nuestro programa. Pero de eso hablaremos cuando estemos llegando a la fecha. La pausa. Enseguida volvemos. Iglesias Construcciones le hace la casa que siempre soñó en Pago Chico. Le financia la construcción y si no tiene terreno también se lo financia y se la entrega en llave en mano. Consulte al 154-74-2738. ¡Te quedaré con todo lo tuyo! ¡Te quedaré con todo lo tuyo! Time Force Ultimate Concept Watches Alineaciones Europa Tren delantero Frenos Amplia variedad de cubiertas a la venta Alineación y balanceo de todas las marcas y 4x4 Belgrano y Humboldt 453-4648 Riegos Pigüé Experiencia en perforaciones Bombas sumergibles Riego por aspersión y diseño de parques y jardines San Martín 693 454-7032 Florería El Pensamiento Renovada con nuevos dueños Arreglos para novias Servicios para sepelios Nacimientos